Hola mi gente, ¿cómo están? Miren, por aquí vengo con una amiga, con mi amiga Nathalie. Oh, miren. Miren mi gente, por aquí, entran para acompañarme, por aquí ando con una amiga. Ella se va a meter a ver si encontramos algo el día de hoy. Gracias por acompañarme. Miren, la tía, por ahí les voy a... Oh, miren. Wow, tienen el año, tienen el año. Enfrente. Oh, no, miren, esos están buenos. Los vamos a llevar. Vamos a llevarlos. Miren, ya encontramos por aquí algo. Ahorita voy a buscar una bolsa. Oh, ahí hay más, miren. Más sombreritos, los voy a poner por aquí. Ahorita voy a agarrar una bolsa, ¿ok? Y estos también, ¿por qué no tienen? Mira. Ay, qué bonitos están esos. Estos están bonitos, miren, miren, cuántos hay de año nuevo. Bueno. Dios, Dios. ¿Para qué te pones la bolsa? Sí, ahí no tengo. ¿Voy a hacer las cosas acá? Sí, échalos ahí. Pásen eso. Mira. El otro año va. Ajá, para el fin de año. Porque nadie sabía que hay muchos gorritos para el fin de año. No sé qué año, pero. Para el fin de año se venden estos. Mira. Aquí hay más. Aquí hay más. Aquí hay más. Ok, miren. Por aquí hay más. Los voy a estar echando aquí en la bolsa. Oh, wow. Los tiraron todos. Y les echaron las bolsitas esas encima. Para que no los encuentren. Aquí hay algo más. Mira. Oh, miren, unas copas. Unas copas. Mira. Oh, y hay más cositas. Oh, no, esa ya se abrió. Esa ya no. ¿Y estos qué estarán? Ay, estos son para decorar. También de año nuevo. Aquí en la bolsa. Aquí hay más. Ajá, otras cositas de decoración. Gracias por acompañarme, mi gente. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Oh, estos tienen el año. Miren, 2021. Y si no la siguen a ella, también. Ay, qué bonitos están estos. Miren estos. Qué bellos están. Ay, si no la siguen a ella, pues su canal. Por aquí se los voy a estar dejando para que pues la sigan a ella. Y a veces viene por acá. Y vimos como a una hora de distancia. Así que, pues, no la siguen por ahí. Les voy a estar dejando el nombre. Gracias por acompañarme. Regalen un dedito arriba, mi gente hermosa. Estas son unas cositas que pues, como ya terminó el año, ¿verdad? Siguen tirando, siguen tirando. Sí, pues. Así que, pues. Miren, aquí hay un burrito. Oh, ahí hay otros. Mira, acá abajo. Sí, es que es eso. Mira, ¿qué? Sí, es pura basura. La bolsita de los... De los flores. Aquí, ahí hay otro. Esta boca. Esta boca. Ajá, ahí están los otros. Oh, no, ¿verdad? En estos, sí. Oh, sí. Eso no, ¿verdad? No, ese ya está abierto. Ajá, ya están abiertos esos. Bueno, eso es todo. Sí, eso es todo. Bueno, mi gente, eso es todo. Ahorita vamos a ir a otro lugar. Y, pues, gracias por acompañarme. Así que, pues, vamos a otro lugar. Voy a echar estas cositas aquí. Miren. Miren. Aquí vamos ya con una bolsa. Vámonos. Miren, pasamos a este de aquí. Pasamos a este de aquí. Todavía siguen estas colchones aquí. Que todavía no se los llevan. Voy a ver. De este lado. ¿Qué es lo que pasa? No, aquí no hay nada. Aquí ya se ve que ya pasaron. No, son promociones. No, no hay nada. Vamos a ese, a ver. ¿Qué es lo que pasa? A ese de ahí. Es de los animalitos. No, tampoco. No, no hay. ¿Vámonos? Sí, vámonos. No, no hay. Y acá tampoco. Pasar por aquí. Vamos a ver qué tal va el día de hoy. Gracias por acompañarme. Miren cuántas cosas hay por acá. Ahorita me voy a meter acá. Vamos a ver aquí. ¡Guau! Miren cuánto maquillaje hay acá. Voy a sacar esta y voy a meter. Miren. Miren cuánto maquillaje. Vean. Bases del alto. Miren cuántas cosas. Mi gente. Miren. Yo sé que sí. Sí están viendo. A ver esto. ¡Guau! ¡Qué bella! Esto es exagerado. Miren. Hay cajitas vacías. Están en cajitas vacías. Están en bases. Miren cuántas cosas hay. Hay muchas cosas. Miren. Miren. ¡Guau! Están nuevos. Miren. ¡Guau! 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 Están nuevos. ¡Guau! gracias por acompañarme miren esta qué lindos color de maquillaje vamos a ver qué más hay miren todos estos labiales miren solo les quitaron la tapa pero tan nuevo blanco miren nuevecitos yo no voy a meter las tapas para taparlos hay muchas cosas guau miren cuánto maquillaje vean qué bello de estar miren miren aquí destruyeron todo en esta si no esta si no sirve esa la destruyeron toda miren todo lo que destruyeron todo esto lo destruyeron ajá y aquí miren 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 ay qué lindo este frasco vean qué bello está miren ya no hay nada vámonos vámonos con estas cositas mi gente ay sí voy a quitarme los guantes porque la verdad esto sí mancha vámonos con estas cosas vámonos con estas cosas vámonos con estas cosas miren 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 qué no está de vidrio aquí peligroso miren 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 todo lo que tiraron así la caja como está vamos a ver si están buenas ay que bonito, esta está quebradito cositas wow, cobija, vamos voy a guardar esta caja de cosas vamos a ir a ver si hay más cositas ahí no, esta es basura del otro lado por acá arriba no, ya es pura basura y vidrios si, ahí abajo ya está lleno de vidrios a este ya le pusieron candado, miren ya le pusieron candado no tenía, pero ya ya le pusieron de los dos lados miren, voy a ver por acá arriba wow, aquí veo cosas, miren aquí veo una caja de algo miren esta que es oh, están quebrados ay que bonitas son estas plantas es lo único que hay acá están quebradas, pero así me las voy a llevar miren, la maceta se quebró miren, así es como vamos el día de hoy que bonitas están a ver a estos a ver si le han echado porque pues como ya el día de hoy pasó la basura si se ve que están vacíos pero vamos a ver ok miren si están vacíos y este también bueno vámonos están mi gente miren por aquí les voy a mostrar las cositas ya las estuve sacando y vean lo que encontramos el día de hoy miren encontramos todo este maquillaje de esta marca esta tienda la verdad es que pues ha tirado de todo este maquillaje pues quizás van a sacar pues otros nuevos verdad y necesitan espacio así que pues esto es lo que encontramos aquí y toda y todo este maquillaje es de la marca de Lancome miren por aquí todos estos brillos que bonito por aquí están esta sombra están todos estos labiales que la verdad están preciosos tienen unos colores muy bonitos miren la verdad es que son bastantes por aquí les voy a estar mostrando este miren que bonito está pues el empaque se le pone aquí así se le aprieta y luego ahí está miren nuevecitos vean todos están nuevos miren y hay unos colores bien bonitos y también esta crema que pues esta si se quebró de aquí pero por fuera quizás donde tiraron las cosas esa se quebró y también y también está este serum miren ahí se ve estos la verdad que estos son caros esta crema todo esto si y esta paleta de maquillaje miren que bonita está nada más tiene ahí un poquito dañado pero apenas y es de la marca de Too Faced también está esta de tarde ahí está un poquito dañada pero pues la sombra está bonita esta tiene el plástico y todo muchas estos son como bases así como bases pero para piel clara aquí hay más labiales vean todos estos labiales que bonitos están miren todas estas bases también como que les quitaron la tapa y las tiraron miren aquí también hay un labial ah por aquí también hay labiales en estos si pues a mí me encantó todo esto que encontré en esa tienda por acá miren se acuerdan cuando saqué la cajita esta vean que bonita son unos cerditos y lo único que pues si están quebrados todos pero las voy a sacar así miren les voy a quitar eso y las voy a dejar así y ahí se les va a poner pues en otra verdad en otra macetera y así y y por acá también me estuve encontrando estas cosas que también se acuerdan cuando saqué una caja grande pues en esa caja grande lo que venía es este caminito miren este es un camino de mesa para navidad miren qué bonito está y el color está muy bonito y por acá estas que me encantaron vean qué bellas estas como son de navidad pues las tiras miren también calientitas todavía tienen aquí donde está lo nuevo aquí está todavía miren ahí está son dos ay la verdad que ahorita me van a servir porque está haciendo un frío qué bonitas están miren aquí está la otra vean aquí está la otra son así miren acolchonaditas y lo bueno que pues no las dañaron ellos no las dañaron las dejaron ahí muy bien por aquí también tiraron esta que este es para poner a secar los trastes me va a servir ya para esa temporada verdad que ya viene del verano que uno decora así de limoncitos qué bonito está está también está este miren qué bonito esto creo que los tiraron porque pues ya el cartón del precio y todo eso pues se les cae y por eso los tiran y por aquí está esta funda miren y está grande me encantó porque está grande esta sirve para las almohadas grandes miren qué bonita esa besita por acá por acá está esto que no sé qué es no sé si será una bufanda no lo sé pero pues está calientita y también están estas que no sé para qué son dos como esponjitas miren esa si no se saca nada de adentro si alguien sabe para qué sirve esto pues déjenme por ahí en los comentarios lo voy a estar leyendo a ver si alguno de ustedes sabe miren este qué bonita este es de de Halloween lo tiraron pues también porque ya pasó la temporada es como una manta de Halloween el color blanco y negro que me encanta miren así pero estas mantitas no sé si se pone como si uno va al lago la tiende en el suelo me imagino no sé si alguien de ahí o en el mueble yo creo que en la sala en la sala yo creo que si en la sala este se ha de poner como de decoración si alguien sabe también por ahí déjenme en los comentarios y gracias lo voy a estar leyendo y por aquí miren este este es como para un arbolito pequeño si este es como una faldita de un arbolito ajá ya ven que hay arbolitos pequeñitos pues para eso y este es para un perrito para meter como una mascotita algo así y este de acá también no sé miren para qué es miren este tiene por la parte de abajo tiene esto así pero solo por un lado así es bueno todo esto es lo que venía en esa caja grande que yo saqué este tampoco no sé para qué es por ahí me dicen venía en esa caja puse esta caja por aquí viene este para el carro que se pone en el espejo me gusta porque por adentro se abre un cierre y ahí se le pueden meter muchas cosas los papelitos ven que uno siempre anda cargando cositas y recibos este está quebrado este es como para un bebé para que lo muerda porque aquí dice de tres meses y es de silicón ay miren esta crema esta huele riquísima de esta viva la yus huele riquísima esa crema y por acá está este que este pues es para hacer ejercicio verdad para cuando nos queremos ponernos en las manos en los tobillos para hacer ejercicio creo que ese también porque está pesado bueno estas unas cositas ahorita les voy a enseñar las otras cositas que pues que saqué ahí con mi amiga lo que tiraron los gorritos de navidad sacando las otras cosas y todo esto es de fin de año puros gorritos para el fin de año vean este color que bonito el color plata el plateado también están estos que trae el doradito aquí con blanco y de este otro estilo de gorritos de estos son varias bolsitas son bastantes lo bueno que de estos pues se pueden volver a usar porque estos no traen el año así que pues está muy bien también están estas copas que estas se pegan en la pared miren estas se pegan en la pared cuando ya uno quiere decorar verdad para recibir el año nuevo bueno mi gente estas unas cositas que les quería mostrar muchas gracias por haberme acompañado en esta búsqueda verdad gracias gracias y pues se los sigo agradeciendo mucho y gracias a Dios porque siempre nos va bien y que siempre nos cuida ahí donde andamos así que mi gente y si no te has suscrito te invito a que te suscribas a que me regales un dedito arriba y pues que te quedes aquí acompañándome en todas estas búsquedas y nos vemos en el próximo video mi gente hermosa así que pues bye 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 ¡Gracias!